Bienvenidos a nuestra escuela de predicadores ¿Por qué una escuela de predicadores online? Somos conscientes que es Dios quien envía su palabra Proveemos una herramienta más para quienes desean capacitarse mejor para servir al Señor ¿Cuál es la metodología? La metodología es online Usted recibe un password con el que ingresa a nuestra plataforma educativa Allí semanalmente asistirá a dos asesorías Realiza dos talleres y un examen, cinco horas semanales Todo desde la comodidad de su casa u oficina Hablemos del Pensum La escuela de predicadores desarrolla siete niveles de aprendizaje Nivel 1 Homiléctica 1 Ciencias bíblicas Manejo de recursos aplicados Nivel 2 Carácter del mensajero Homiléctica 2 Oratoria y etiqueta Nivel 3 Hermenéutica del mensaje Psicología de masas Nivel 4 Liderazgo 1 El mensajero en los cinco ministerios Nivel 5 Exégesis homiléctica y teología 1 Nivel 6 Liderazgo 2 Andragogía y teología 2 Nivel 7 El mensaje en tiempos actuales Amar teología ¿Qué esperas? Inscríbete ahora mismo www.pastorgersonparra.org Más información www.pastorgersonparra.org